Mi nombre es René Sapulga, estoy ingeniería en conducción, tengo 22 años, estoy cursando tercer año de ingeniería. Lo que hago es, participo en un grupo que se llama PAU, que es como un apoyo al rendimiento de los alumnos de primer año de varias carreras. En mi caso soy monitor de las carreras de ingeniería, ingeniería comercial, ingeniería en construcción e industrial. Son los niños que tienen una beca, que es la beca PNA, y estos niños que es una beca que se les otorgó por buen promedio que traían de los liceos. Bueno, el apoyo consiste en una plataforma, que ellos ingresan a una plataforma parecida al aula virtual que nosotros tenemos, que se llama Galileo. Esta plataforma tiene una clave de usuario, ellos ingresan y ahí hacen controles, ejercicios de lo que es matemática y el área de lengua. Entonces, estos ejercicios, ellos le dan unos, o sea, esta plataforma arroja resultados de acuerdo a lo que ellos van haciendo en porcentaje. Y esto se puede tener que se juntar con ellos, me reúno con ellos, vemos lo que, como les digo en las notas, si bajan su rendimiento, a tratar de apoyarlos. También, aparte de eso, hay un psicólogo, ya, que hace talleres, ya, y estos talleres son para apoyar a los niños también. Hay que, de la cantidad de programas que aprobamos, que es mucho más alta que otro año. O sea, de 100% de esos programas están aprobando más del 80%, la gran mayoría de los, por lo menos el 90%, que es el grupo total, que son ciento y tantos niños. Y ayuda en ese sentido, porque, por lo general, cuando la experiencia personal mía, por lo menos cuando entré a la universidad, no se hizo un apoyo de este tipo, a mí, por ejemplo, o a otros también monitores que también tienen una opinión parecida. Y le ayuda, o sea, en ese sentido, que alguien esté preocupado de ellos, que le estén diciendo que estudien, uno también les da consejos, con RAN, con los profesores. Entonces, uno, de repente, por experiencia, tanto en la universidad, experiencia académica, en ese sentido, le ayudamos como con consejos también a ellos.